Yo me quiero decirte Que le saca Que le guste ayer Vamos a vivir Que a la distancia Se oscura Me hace heridas Y que este amor Quizás Nosotros te lo Yo no he podido A este amor No me lo fui A tu voluntad Te fuiste Tú sigues aquí Y al lado mío Busca en tus recuerdos Tus primeros besos De lo más Muy tierno amor Al lado mío Que no puedo soportar Tan intenso dolor Que no puedo soportar Tan intenso dolor Al lado mío Que no puedo soportar Y al lado mío No hay No hay No hay No hay No hay No hay Y que habrá mal, quizás no hubieras tu amor No, 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 no Tú no podías robar este amor de un medio fin Tu hogar no fuiste, tú sigues aquí Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más duro que tu amor Al lado mío has sacado un almacío Que no puedo soportar tan intenso de verte Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más duro que tu amor Al lado mío has sacado un vacío Que no puedo soportar tan intenso de verte Al lado mío Al lado mío Al lado mío despierta tu recuerdo Con los primeros besos del más duro que tu amor Al lado mío has sacado un vacío Que no puedo soportar tan intenso de verte Al lado mío ha sacado un vacío Que no puedo soportar tan intenso de verte Al lado mío ha sacado un vacío Al lado mío ha sacado un vacío